Vamos a ver Caminábamos en un verbo ¿Cómo se analiza un verbo? Pues primero busco el infinitivo Y eso le quito el a La terminación de infinitivo Y eso es el esema Luego la letrita que queda entre la r y la a Es lo que indica la conjugación Se llama vocal temática Y luego el resto de la desinencia La desinencia como lo explicaron de chico era esto El resto de la desinencia Si yo lo dijera en primera persona del singular Sería caminaba O sea que el MOS tiene que indicar el número de la persona Efectivamente Entonces el morfema flexivo o derivativo Como lo quiera llamar, de número de personas Y esto va en lo que indica el tiempo El tiempo, el modo, el aspecto, bla, bla, bla ¿Vale? Ya está Es fácil, ¿no? Pues ya está Gracias.